Hola amigos de Disección Radio, les manda un saludote yo, Regina Orozco de la Megabizcocho y otro saludote a la reina del tatuaje, Sandy Moon, la más guapa mujer tatuada, bueno, contando a Ruth mi amiga, porque tengo una amiga Ruth que también tiene unos tatuajes divinos y bueno, vive el tatuaje aunque a mi me da miedo. Gracias por ver el video.